La relación entre Acuario y Capricornio es una relación interesante porque hay grandes diferencias y eso también es como un atractivo. Acuario muy libre, muy independiente, muy que no le digas lo que tiene que hacer es el signo que va a estar muy ligado al cambio, a la creatividad, a la originalidad, a estar haciendo siempre cosas nuevas muy social, muy de redes, muy abierto y al mismo tiempo con una tendencia a no estabilizar. En el nivel afectivo tampoco va a ser muy demostrativo, tiene unas intermitencias que pueden desorientar también a personas, como en este caso a Capricornio, porque Capricornio es un signo muy ligado a que las cosas deben ser de una manera, deben ser siempre igual, deben planificarse, debe haber una guía hacia la que nos esté orientando, un fin al cual estamos yendo y eso es una tensión fuerte con los cambios que va proponiendo minuto a minuto Acuario. Entonces ese minuto a minuto del cambio de Acuario que cambia lo que dijo el minuto anterior, a Capricornio lo desorganiza y lo enoja en algún nivel, aunque no lo demuestre porque Capricornio no demuestra sus enojos. Pero sí lo va poniendo más rígido, lo va poniendo más severo, más de crítica y de juicio. Así que ahí la clave está en que Acuario le aporta a Capricornio la posibilidad de innovar, de renovarse, de ayornarse, de flexibilizar esas estructuras, de esa gran capacidad de concreción y de planificación se vea aireada y se vea enriquecida por la creatividad acuariana. Y Capricornio lo está enriqueciendo Acuario dándole como las claves para bajar al mundo concreto aquello que tiene en el mundo de las ideas y estabilizarse y responsabilizarse, tomar compromisos más a largo plazo y sostenerlos. Por el lado del aspecto afectivo, ahí hay como que en los dos no hay una gran facilidad para la expresión afectiva, así que ese va a ser un tema de elaborar y a trabajar en los dos. No hay una demanda afectiva de ninguno de los dos en especial. No es cáncer que está como mucho más necesitado de que se le exprese y de expresar sus emociones. En caso de Capricornio no lo necesita, es más impersonal y es más distante y Acuario también se maneja más en el mundo mental. La tensión entonces, como dijimos, está en cuando Acuario se siente demasiado restringido y acorralado por los marcos de formas capricornianas, que deben ser de una manera y no de otra, y Capricornio se siente amenazado por la desorganización o por la incertidumbre que le provoca Acuario. Bueno, nos vemos próximamente.